Uno de los cantantes más queridos de México sin duda es Don Vicente Fernández y todo indica que los años ya pesan en el cantante mexicano. De acuerdo a Publimetro, recientemente Vicente Fernández aprovechó sus redes sociales para desearle felices fiestas a sus seguidores pero en su foto ya se notan el paso de los años en su rostro. Acompañado de su esposa, Cuquita, el intérprete le mando saludos a todas las personas que siempre lo han apoyado. A toda mi familia de todos los países, de parte de mi esposa y mía, les deseamos una Navidad llena de felicidad y amor, dice la leyenda que acompaña la fotografía de Fernández. Las reacciones por parte de su público aparecieron de inmediato. El intérprete de canciones como, Acá entrenos por tu maldito amor, y, Que te vaya bonito, aparece luciendo un traje en color azul, el cual decidió acompañar con una corbata morada. Revelan detalles desconocidos del paradero de Adela Noriega. Su actual aspecto fue uno de los principales temas en los que se enfocaron los comentarios. Mientras que algunos lo felicitaron, otros dejaron en evidencia que la edad ya le pesa. Vicente Fernández, también conocido como, Chente, arribará el próximo año a sus 79 años. El charro de Huentitlán, es uno de los artistas mexicanos más reconocidos a nivel mundial. Otros dimes y diretes, recordemos que hace unos meses, el cantante estuvo en el ojo del huracán, luego de que se publicaran diferentes imágenes en las que aparecía besando a varias jovencitas. El artista decidió no hacer comentario alguno, pero su esposa afirmó que él tenía ese gesto hasta con toda su familia. Es su forma de expresar su cariño y afecto. El besa en la boca hasta a sus hijos, resaltó Doña Cuquita en varias entrevistas. Auc. 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 Auc.